Bienvenidos a esta nueva lección donde vamos a hablar acerca del optional binding para eso recordemos un poco acerca que es un optional y como se compara con una variable normal en este caso en esta imagen estamos viendo que están hablando de una variable de tipo string que simplemente dice high y dice que está garantizada de contener un valor de tipo string así de sencillo, es un string que contiene high, pero como se comporta a comparación de un opcional dice que una variable de tipo opcional en este caso un string opcional puede contener o no tener valor si aquí lo ves como en una caja estás viendo que una variable de tipo string simplemente es un contenedor abierto que tú ya sabes que tiene un valor que tiene por ejemplo high o puede tener valor al mundo o lo que tú quieras pero en el caso de un opcional es una caja que está cerrada que tú sabes que puede o no tener valor para poder saber si tiene o no valor tienes que destaparlo y aquí es donde viene el término de unwrap y básicamente estás diciendo que al momento de tú abrirlo tú como desarrollador estás digamos tomando la responsabilidad de saber si tiene o no valor es por eso que los opcionales nos ayudan a los desarrolladores para tener más cautela al momento de utilizar variables que pueden o no tener valor y ahora bien aquí lo podemos ver de otro tipo diferente en este caso una variable de tipo entero que contiene 42 y una variable de tipo entero opcional que puede o no tener valor en este caso si tiene un valor y en este caso no tiene pero no lo vamos a saber hasta que destapemos ese valor hasta que hagamos unwrap en este caso recuerden que el unwrap se hace con el signo de admiración ahora bien ¿cómo se vería en Xcode? para eso aquí tengo un playground que en este caso tengo una variable llamada caja cerrada de cebollas que simplemente es un entero opcional en este caso le pongo caja cerrada de cebollas para verlo de la forma en que vimos el ejemplo anterior tenemos una caja donde está cerrada la caja está sellada y sabemos que puede o no tener cebollas adentro pero no sabemos qué cantidad tiene aquí ahora nosotros para poder hacer digamos destaparla de una forma segura primero vamos a preguntar si la caja cerrada de cebollas es diferente a Neil es decir tiene una cantidad por favor abre la caja de cebollas en este caso aquí está utilizamos el término de unwrap o desenvolver o abrir en español y estamos utilizando el signo de admiración lo destapamos y ya accedemos a esa cantidad y dice que tengo la cantidad de cebollas cebollas pero como aquí todavía no tenemos ningún valor dice que está Neil entonces se va por el else y dice no hay cebollas dentro de la caja perfecto qué pasa si por ejemplo a nuestro optional sí le ponemos un valor en este caso de 10 lo que va a pasar es que se va a ir por aquí por este if ya que lo comparamos con este Neil y estamos diciendo que si es igual a Neil que se vaya por este else y si no es igual a Neil que entre a esto aquí que destape nuestro optional y se lo asigne a nuestra variable perfecto pero qué pasaría si nosotros quisiéramos hacer un paso menos o hacerlo directamente es decir que si tiene un valor se lo asignas a una variable es por eso que podemos usar optional binding aquí vamos a cerrar otra vez esto y vamos a esta parte de aquí abajo y vamos a descomentar esto de aquí como verán es básicamente lo mismo solo que aquí vamos a destapar este no digo vamos a abrir este me quedé con el término de wrap vamos a abrir aquí tener más espacio y ahora estamos viendo que directamente estamos preguntándole al if estamos diciéndole si la caja cerra de cebollas es decir nuestro optional tiene valor por favor asígnaselo a esta constante y esta constante ya la podemos usar dentro de nuestra estructura del if dentro del primer if y aquí ya simplemente lo usamos y si no simplemente le decimos que no hay cebollas dentro de la caja aquí si por ejemplo le ponemos aquí que le asigne un valor estaremos viendo que ya se va por este primer if así de sencillo optional binding simplemente nos está diciendo que traslademos un valor aquí directamente en el if estamos preguntando directamente en el if si tiene o no valor nuestro optional y se lo estamos asignando a una constante que la podemos usar dentro de nuestra estructura si tienen alguna duda pueden preguntarme ya saben ok continuemos vamos a ver y y y y y y y y Gracias.